Arrimad la campuchara Me quito la despunta, la coleta, el coche a ovo Me quito la despunta, la coleta, el coche a ovo Me pongo la almidona, mi sombrero que hay en fecha Quizá va a ser real y me voy para la fiesta El bandango está empezando, la gaita quiere llorar Y las parejas bailando, ay quemando la noche va Y las parejas bailando, ay quemando la noche va ¡Qué hermosa es la madrugada en las ruedas del bandango! ¡Qué hermosa es la madrugada en las ruedas del bandango! ¡Qué hermosa es la madrugada en las ruedas del bandango! ¡Qué hermosa es la madrugada en las ruedas del bandango! ¡Impírate José Lara, ay dale duro a ese tambor Que si esta gaita no acaba, ay con rosa manejo yo Que si esta gaita no acaba, ay con rosa manejo yo ¡Cubia! ¡Aca con rosa! ¡Eh, caro! Gracias por ver el video.